¡Suscríbete! Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me aconvenso Si me aconvenso Dame tu ausencia Que me aconvenso La 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 Te estoy amando loca, Menchi, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no lucrir, lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me acompensó, si me acompensó, no me confesí Que me acompensó, no me confesí No me adoro en un domingo Pensando una pinea, yo vine pineando, yo vine pineando Con un muchachito guapo, y atrás me lo iba dejando, y atrás me lo iba dejando Pero que tiene la María la Valleza, hay la fortundeza Tiritiritirititimi, tiritirititimi Tiritiritiritirititimi, tiritirititimi Amba 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 Am Júgate con mis amores como bongola de villar Júgate con mis amores y ahora ya no juegas más Y ahora tuyo amor dentro llora, llora Que sufra, sufra, que sufra, sufra y llorará Pero que tiene la María la Baeza, ay la portuguesa Tiritiritiritiritimi, tiritiritimi Tiritiritiritiritimi, tiritiritimi Tiritiritiritimi... Tiritiritiritimi Tiritiritirit wielu ¡Suscríbete al canal!